En este video les enseño 3 lindas ideas para regalar esta navidad y que son muy fáciles de hacer. Este tutorial es una colaboración con dos grandes amigas. Daniela Costa ha hecho ideas para envolver y decorar los regalos de manera muy bonita. Y también Daniela Plaza del canal Dance97 ha hecho un lindo tutorial para estampar polos. Abajo les dejo ambos links para que puedan pasar por sus canales y suscribirse. Se pondrán muy contentas. Ahora sí, empecemos con el video. Para la primera idea usaremos un envase que suele usarse en la cocina para guardar conservas. Ponemos algodón como base o también podemos usar papel de seda. Hay en varios colores. Lo primero que incluí fue una crema de manos pequeña. Es muy importante hidratar siempre nuestras manos, por eso quise incluirla. Luego limas de uñas. En este caso usé esta cajita que trae varias limitas como para llevar siempre en la cartera. Lo siguiente que no puede faltar son esmaltes. Escoge los favoritos de la persona que recibiré el regalo y acomódalos muy bien. Quise incluir también un detalle como anillos. Para que no se pierdan en el envase, los ponemos en una bolsita. Otra idea muy bonita son las piedritas para decorar las uñas. En este caso agregué también unos lacitos muy coquetos. Terminamos decorando con una cinta y listo. Estos regalos en envase son muy versátiles. Podemos agregar lo que queramos y personalizarlos muy bien. La segunda idea es muy parecida, pero esta vez con maquillaje. Puse también un perfume y unos aretitos. Usé un envase de una mascarilla para el cabello y le puse una cinta. Puedes usar también una cajita o una taza. Hay muchas opciones. La tercera y última idea es perfecta para esas reuniones o cenas navideñas a las que queremos llevar un detallito a varias personas. Necesitaremos esmaltes y limas de uñas con diseño. Ponemos un pedacito de cinta adhesiva en la lima y pegamos el esmalte. Luego usamos cintas para asegurar y darle un toque tierno. Así de simple. Ya tenemos nuestros tres regalitos que pueden variar según el gusto de la persona a la que se lo entregaremos. Espero que les haya gustado. No se olviden de pasar por los canales de las Danis para ver sus ideas. Por si quieren aprender el diseño que uso en este video, abajo en la cajita de información también les dejo el link al tutorial. Si les gustó, no se olviden de darle like al video, de suscribirse a mi canal y de seguirme en mis redes sociales. Nos vemos pronto y que Dios las bendiga.